sean bienvenidos a un nuevo vídeo señoras y señores el día de hoy tenemos al inventor de la palabra hace mamó el señor franco escamilla cómo está compañero cómo está usted muy bien muchas gracias por recibirnos pues en tu oficina en tu casa hermano qué gusto verte con zapatos muchas gracias y ya estoy he cambiado de hábitos estoy cambiando bien vamos al punto quisiera preguntarle algunas preguntas en torno a lo que considero que son preguntas que quisiera saber la gente aquí las tengo claro que sí dice empezaste siendo trovador y has hecho locución has hecho actuación has pensado en hacer ejercicio estoy empezando a entrenar para tratar de mejorar mi salud mientras tú enciende un cigarrito cómo está eso o sea cigarro y ejercicio pues no perjudica el ejercicio no afecta al cigarro gracias a dios o sea el cigarro se afecta al ejercicio pero como yo empecé fumando y luego hice ejercicio entonces no hay pero ok entonces no hace daño eso lo viste en un tiktok o donde lo donde lo viste que no yo mismo a veces hago mis teorías y pues no hay quien me debata pues si ahí sí ganamos cada quien bueno en la última persona que me debatió pues ya no trabaja con nosotros estuviste en el coro de la iglesia sí señor después de eso 10 años en el coro de la iglesia como que canciones cantaban la de alabaré el señor es muy bien venimos hoy a tu altar aleluya el gloria en época de gloria el espíritu de dios el cuaresma el cuaresma es muy bueno sí 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 ven señor jesús ok actualmente pones así cuando estás echando cheve alguna sí de repente ya sabes no estás haciendo carne pones un cantito estoy yo solillo por eso dios en esta hostia y este cáliz pero es algo muy íntimo cuando yo escucho a giram mis vecinos escuchan a giram ok 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 alex campos lo has escuchado es como no el del tri bueno no 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 alex campos el de los sonidos del silencio no lo escuchado entonces y 10 años en el coro de la iglesia después te valió y te sobrellamaron el sientes que por eso dios en su divina gracia no te dejó ser cantante y te puso de comediante puede ser porque me dejaba cantarle a él claro pero cuando él me empezaron a decir diablo ya no me dejó cantar sabes que creo que no me quiso dejar ser cantante porque sabía que me iba a volver acá como que drogadicto y eso el diablo los dos claro y la comedia es un género más limpio bueno tiene sus excepciones comparado con la música si la historia de los nueve pesos sin duda fue una historia que ha conmovido medio méxico gracias no sientes que es lógico que tu esposa no se fuera del lugar donde estabas tocando ok no le dejé para el pasaje si es cierto el no hacer nada fue su mejor opción sí 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 es inteligente de la señora no lo dudo pero te hubieras dejado todo esto sí claro si me lo hubiera pensado pero también pues era más fácil si quedarse no a decir no ya me voy si no no tenía cómo regresar claro está sobrevendida esa historia sientes que en verdad tuviste depresión fuera que fumabas mucho yo no sé si el cigarro causa depresión dejando tus teorías o sea ya claro basándonos en la ciencia en la ciencia mira tengo entendido que también es el exceso de porno que al hacerte una como dependencia a serotonina y dopamina falsa claro después te provoca depresión está interesante entonces yo lo que hacía era o me la jalaba sin ver porno o veía porno sin jalarme la pero siempre un cigarro al final entonces el cigarro o el porno la conjunción de todos los químicos ahí se mezclaban es como cuando entre cinco personas golpean a uno quien lo no yo bueno dejémoslo al cigarro en algún momento competimos por un hélio cabe recalcar que yo lo gané eso sólo quería decirlo no hay respuesta y ahí este siempre que salimos nominados yo felicito a mis amigos de la ciudad de méxico hombre gracias porque siempre ganan los de la ciudad de méxico es que curioso si que los premios hechos en ciudad de méxico siempre los dan a alguien de ciudad de méxico no pues le echamos ganas era comedia a la la categoría era comedia era como como comediante claro porque dice polo polo sientes que eres parte del fedeverso creo que me hice mi spin-off porque hay una página que se llama gente que se parece a franco escamilla entonces creo que empezó como parte del fedeverso y después me hicieron mi spin-off soy la versión de fede que si le dan visa aplica aplica cuando cobraste tres mil pesos por la función de oscar burgos fue por agradecimiento y buen corazón o fue para que oscar llorar a cada vez que la fue por agradecimiento y el agradecimiento es la memoria del corazón y sobrevalorando y fue algo muy bonito no yo quiero mucho mi padrino lo hice lo hice como un agradecimiento pero no lo quise hacer gratis ok porque como dijo el joker de nolan si eres bueno para hacer algo nunca lo hagas gratis imaginemos que la comedia mexicana es el juego de mario bros ok quien consideras que sería cada uno de los personajes la escena actual o toda la vieja guardia bueno puede ser un mix lo que represente mejor o está difícil si mario es el más importante claro a quien pones cantinflas tintán polo polo creo que por bigote le queda más a cantinflas luigi pudiera ser teo gonzález o farrell pitch es una princesa a mí me gustaría ser donkey kong si se puede o de smolzer también pero toca piano toca piano si lo dobla jack black eso es cierto también puede ser princesa nos hiciste venir a tus estudios en tu canal de youtube tienes y has tenido proyectos de título como toy aburrido y la universidad del humor copa cantera el recreo príncipe del barrio yo me la sé entre otros si sientes que eres el multimedia de youtube hemos contido enanos o sea si estamos muy cerca tenemos a la mole hacemos chistes misóginos pero no tenemos talentos que se hayan acostado con un productor entonces ahí ok ahí todavía estamos trabajando en eso bien si le ganas ahí se puede si está fallando tuviste síndrome del impostor ay pensé que de da un hijo de no 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 sientes que fue porque otros te escribían tus chistes sabes que a mí me hace mucha gracia porque has escuchado la teoría de la el pedacito de madera la cruz de cristo no bueno supuestamente hay mucha gente que dice tener un pedacito de lo que fue la cruz de cristo pero son tantos los que dicen eso que si juntaras todos los pedacitos saldría una cruz de 40 metros claro lo cual no no da bueno yo he visto tanto de manera oficial como extraoficial gente que dice haberle escrito a franco escamilla y si juntas a todos te sale un show de 900 horas bueno repartir entre los especiales que tienes y yo diría y dónde están los especiales de esos escritores son nobles o sea me regalaron todo su mejor material y ellos decidieron no hacer nada claro lo cual para mí habla muy bien de ellos pero si tuve síndrome del impostor ok y como el síndrome del impostor es así como no manches no lo hago también no me lo merezco ok si o sea conozco gente muy buena que desgraciadamente no los conocen y qué cambió cómo lo hiciste para para merecértelo pues empecé a trabajar en terapia yo antes era una persona con con muchos traumas de entrada yo antes era muy vanidoso ahora soy perfecto gracias a dios y con eso sientes que la diablo squad es sólo un pretexto para que los ex integrantes te nieguen como jesucristo la diablo squad comenzó como una como cumplir con una promesa que dije si yo algún día llegó a hacerme viral voy a llevar a otros este no jalo bueno han salido muchos de ahí buenos y todo pero si más de tres mil pesos cobras por un boleto de tu show mil novecientos noventa y cinco en donde bueno o sea dos mil quinientos más viáticos ya iba a haber pedo con el repre ya que estamos cobrando bueno más de dos mil quinientos por el boleto de mil novecientos noventa y sí claro que sí te presentas en las vegas o también la esfera o estamos en el engine en septiembre nos vemos ahí pronto porque tan caro porque dos quinientos porque es vip como que vip si los teatros las arenas tienen distintas secciones algunas sé lo que es vip o sea perdóname sí sí o sea porque les das bebidas comida no sé el teatro es el que pone aquí cuesta tanto no es muy caro no sé si eres pobre si si tienes dinero no o sea los pobres los pobres no pueden ir a tu show si hay boletos de trescientos pesos pero un pobre que quiera verte de cerca como el vip pero como le hace si es pobre que saque con tarjeta de crédito quieres endeudar a los pobres sí para que te vean estoy fomentando la circulación del dinero y como dato no sé cómo esté la distribución de responsabilidades pero a mí me pagan por ir a hacer el show o sea yo no no soy el que escoge los lugares ni les dice cuánto va a costar o sea ahí pues hay gente que se encarga de eso claro y como por ejemplo tú como cuando volaste tú no dijiste yo quiero pagar tanto de mi boleto te dijeron ellos esto cuesta así lo entiendo pero por ejemplo tú cuando estuviste tocando guitarra si eras así trovador sí que hubieras querido haber así de no manches se presenta de chapel y lo quieres ver no puedes si es caro no puedes fui a ver a polo polo al teatro del índice mil pesos me costó como le hiciste con tarjeta de crédito ya estaría bueno que los ayudaras pues los ayudo pasó ahí hay cuatro mira ellos están aquí de becarios ok les enseñamos cómo trabajar cómo relacionarse claro y ya de aquí salen y consiguen trabajos no pues ya todas donde si les pagan esa es buena técnica aquí les damos exposición trabajaste en kentucky si en el café como estuvo eso de que en algún momento estuviste mendigando pollo de ahí y la letra sí porque hubo un diciembre que él el gerente vio que unos compañeros hace cuenta te daban tres piezas por ocho horas de trabajo ok o sea tu paquete de tres piezas puré ensalada y un biscuit no sé entonces era común que de repente alguien a pues a mí me sobra una pieza llévatela y dos compas dijeron eso dije a pues si me llevo mi cena más las dos de esto ya llevo cinco piezas si junto tres piezas más pues ya tengo la cena de navidad claro y los compañeros me cooperaron cada quien de una pieza y el gerente cuando se dio cuenta esta vez que me regaló y todo ok de limón para cada quien con esta historia llorado óscar burgos yo creo que sí sí pues hijo de puta tengo entendido que no hueles cierto soy anósmico sí sientes que eso te ha afectado para que no hagas buen freestyle el sentido del olfato no está ligado a la capacidad de improvisar aparte tú me vas a criticar el freestyle hijo de puta el que se trabó diciéndote en hostitlán con una rima escrita que en merida dónde fue eso dónde fue eso en la ciudad de méxico con raptor güey con asesino lobo estepario con chuti tú con quién batallaste güey ya que adrenalina que batallaron a ver quién tiene los pinches codos más negros y con esos huevos tú bien me criticas güey te ha afectado para tu pinche programa pitero si sabes que ganafinakis inventó este pedo yo inventé el rey del barrio es parecido es de freestyle cuál es el rey del barrio perdóname un torneo de freestyle que se hizo cuando hace como dos años ah perdóname me confundí con la abuela de todas las batallas que hicimos hace cinco años cuál exactamente copa cantera no mames ahí salió juan pérez y pedro pineda que los conoce tuvimos a código y asesino juntos mamón aquí tuviste en tu pinche torneo a darle a garza estuvo joker no mames joker güey joker código asesino yo traje a piezas güey enciclopedia no mames joker es guapo es güero es delgado golden boy nunca lo he visto boxear no golden boy el niño el rapero el freestyle el freestyler el chavito no lo conozco es bueno el gordito no es un chavito son dos hermanos golden boy el wizard como no de la rima de los reyes magos exacto ellos estuvieron no mames eventazo eventazo en la ex fábrica de harina estuvo bueno que más estuvo el foco que no lo tuviste ahí también o saber sólo tuviste una persona de piel blanca en tu torneo solo solamente yoica y todos los demás eran morenos pinche racista de mierda bueno yo no hice la convocatoria y no güey metiste puro pinche moreno y luego nosotros somos los mamones por eso dios no los bendice güey güey aparte porque te hace un sombrero del rey grupero güey pues es del norte me lo regalaron me lo quise traer quien te dio esa mamada quien te odia tanto güey jesse y la vaquerita y la parte de la estrella está chueca güey no es una estrella es una corona peor güey toda pinche chueca güey pues le hizo a mano es artesanal y le faltan dedos el hija de puta o qué a mí me gusta mi sombrero bueno te afecta o no lo de que no hueles para que no cristales bien no me afecta ni madres güey y ya acabamos pendejo pinche güey qué pedo güey ya recojan vámonos ya si pueden róbense algo qué pedo 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 qué pedo